Yo, no soy tan buen hermano mayor. Se supone que debería cargar con ellos, ser su modelo a seguir. Ese es el deber de un buen hermano mayor. Al final, no logré darle ni un solo golpe a este padre de mierda. Pero, no permitiré que diga que mis hermanos no son lo suficientemente fascinantes para su curiosidad. Así que, hermanos, préstenme toda su fuerza. ¡Pan, pan, pan! ¿Qué te pasa, hermano? ¿No te sientes bien? En el último capítulo del manga de Jutsu Kaisen, sucedió lo que muchos llevamos tiempo queriendo que nunca llegara o sucediera. Y eso es que, lamentablemente, hemos perdido a Choso. El hermano mayor, Wu Onisan. Uno de los mejores personajes de la obra de Jutsu Kaisen. Un personaje lleno de matices y que demostró que lo que es tener un amor incondicional a con sus hermanos. Este, siendo uno de mis tres personajes favoritos de la obra, junto a Nanami y Todo. El personaje era tan bueno y se ganó el cariño del fandom, que no conozco a nadie que diga que le desagrade. Y como todo personaje querido en la obra de Jutsu Kaisen, se veía venir que Gege lo eliminaría. Pero eso sí, eso sí, señores. Su caída le hizo justicia porque fue haciendo lo que más quería hacer. Y eso fue cuidando y protegiendo. Dando su vida por su querido pequeño hermano menor. Choso es un personaje intrigante de la serie, conocido por su personalidad tranquila y su amor incondicional a por sus hermanos. Sería la encarnación física en la tierra de lo que es el sentimiento del amor hacia los hermanos, hacia el amor fraternal. Si no lo conoces y llegaste a este video por error, te lo presento. Choso es uno de los personajes de la serie del manga y anime Jujutsu Kaisen. Es el hermano mayor de Esoui y Kechizo y de Itadori. Durante la era Meiji, periodo histórico situado entre 1868 y 1912, Noritoshi Kamo logró crear nueve úteros malditos a partir de una joven que podía quedar embarazada de maldiciones. De los primeros tres úteros, Choso, Esoui y Kechizo fueron catalogados como maldiciones de grado especial. Y terminaron siendo sellados como objetos malditos de grado especial, resguardados en el Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio. Sin embargo, son rescatados por Majito en el arco del Festival de Intercambio con Kyo. Gracias a la ayuda que recibe de Mechamaru, él y sus hermanos deciden unirse al grupo de Majito, buscando el ideal de crear un mundo para las maldiciones. Choso solo es amable con sus hermanos y muestra interés en asuntos relacionados a ellos. Su vida se encuentra completamente regida por sus lazos y conexiones familiares. Hasta el punto de que la única razón de vivir de Choso son sus hermanos menores. Está dispuesto a realizar todo lo que ellos deseen contar de verle siempre felices. Por ejemplo, con Esoui y Kechizo se consideraban tres partes de un mismo cuerpo y solo existen para ayudarse entre sí. Debido a que es demasiado sentimental con ellos, Mechamaru considera al trío de hermanos fácilmente manipulable. A pesar de mostrarse indiferente, mostró cierto aprecio por Majito luego de que este lo rescatara. Sin embargo, no se permite que sus emociones interfieran con terceros que no sean sus hermanos. Choso es un personaje muy tranquilo y se le ve ser alguien muy reservado. A menudo tiene una expresión aburrida en su rostro y parece distante y completamente disociado en la mayoría de las situaciones. A pesar de ser un híbrido medio espíritu, maldito y medio humano, no tiene un deseo inherente de atacar a las personas. Ni siquiera averga ningún desdén hacia los hechiceros de Jujutsu. Sus motivaciones desde un principio fueron el hacer un mundo mejor donde aceptaran a sus hermanos y estos pudieran vivir tranquilamente. El amor de Choso por sus hermanos es una de las características más destacadas de este y una de sus características más positivas. Siendo extremadamente protector con ellos y su lealtad hacia su familia es inquebrantable. Este amor se extiende hasta el punto de que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerlos a salvo. Esa es su única resolución y siendo esta su razón de ser en la vida. Esta lealtad se extiende incluso a Yuji, a quien considera a su hermano menor después de descubrir su conexión familiar. Al descubrir que una de las identidades pasadas del usuario de las maldiciones, es decir, Kenyaku era el cruel padre de las pinturas de la muerte, es decir, su padre, Norito Chikamo. Al descubrir también de que Yuji era su hermano menor, su vida y el significado de este pasa a hacer proteger a toda costa a Yuji, a su amado hermano menor. Demostrando en muchas ocasiones tener una actitud sobreprotectora hacia con Yuji, pero aún culpándose por la pérdida de sus hermanos menores y sintiendo remordimiento a esto. Al creer que si no hubiera unido fuerzas con Majito, sus hermanos no hubieran luchado entre ellos y se hubiesen tenido que ver obligados a acabarse entre ellos. En el arco de la preparación, Chozo conoce a Yuki. Aquí se forma uno de los cheats más bonitos de la comunidad. La verdad, yo sí lo quería. ¿Qué les puedo decir? Soy un romántico. Yuji acepta a Chozo como su hermano mayor, cosa que le alegra mucho a Chozo. Cuando se dividen los grupos y Chozo decide enfrentarse a Kenyaku junto a Yuki y al maestro Tengen, ocurre uno de los mejores momentos del personaje, cuando cita las palabras que cité en el comienzo del video. Kenyaku se impone ante Yuki y Chozo por un mal cálculo de la estrategia para enfrentarlo. Y aquí viene otro momentazo del manga. Yuki se sacrifica y le salva la vida a Chozo, pidiéndole que hoy has muerto como maldición y que ahora viva como un ser humano. Nos encontramos en la batalla contra Suguna y cada vez que veía un flashback de los entrenamientos, veíamos lo triste que se sentía Chozo al no poder ser un buen maestro para Yuji. En este momento, su único interés es apoyar y mantener a salvo a Yuji. A cualquiera que tenga un hermano o un amigo que considere un hermano, es imposible no sentir cariño por Chozo cada vez que este veía a Yuji caer. Se veía la expresión de angustia, preocupación y dolor en Chozo. Cuando Yuji había perdido la técnica inversa, Chozo llegó rápidamente a carmarlo y apoyarlo, con gestos amables. Hay un panel, cuando su cuna hace un voto vinculante y activa su expansión de dominio, vemos como la única preocupación de Chozo era que su hermanito menor resistiera y que se encontrara a salvo, sin pensar en él mismo. Vean la cara de preocupación de Chozo a por Yuji. Muchachos, lamentablemente, y para los fans de Chozo, Chozo muere en este capítulo de esta semana. Después de utilizar y sacrificarse, utilizar su sangre para proteger a Itadori del camino fuga de su cuna, el fuego de la muerte. Que, de haber tocado a Yuji, estuviera acabado con esto. Un sacrificio hermoso por parte de Chozo. Chozo es un personaje que en todo momento fue excelente, desde su primera aparición hasta la última. Y cayó siendo fiel a sí mismo, haciendo lo que un hermano mayor debe hacer. Y es cuidar a sus hermanitos, a sus hermanos pequeños. Y es por eso que Chozo es todo lo que un hermano mayor debería aspirar a hacer. Espero que el video te haya gustado. Si te gustó, por favor, regálame un like, una suscripción, déjame un comentario. También hice un video de un homenaje a Kira Turiyama. Se encuentra en el canal, se los estaré dejando por aquí. De corazón, espero que lo vean, que le den una oportunidad, dado que es un video que hice con mucho cariño. Mañana les estaré subiendo el manga y espero que tengan un bonito día. Les ha hablado Rob y se despide con un flat flash.